Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento una petiza 3 cuartos, mide 1,23 de alzada. Esta petiza, la madre, la conozco, es una yegua que corrió en pruebas de rienda. La corrió Joaquín, su dueño, que es el chico que la está mostrando. Él, cuando era chiquito, corría en las pruebas de rienda con la petiza. Una petiza que andaba muy bien entre los tambores. Y el padre es un alazán mestizo que también corredor de prueba de rienda. Así que puede servir para chicos, para ese propósito. Puede servir para paseo. La madre es petizo argentino. Es una petiza que estaba registrada como petizo argentino. Se encuentra en Chascomus, provincia de Buenos Aires. Está en Don Cipriano. Es Tordilla. Tiene dos años y medio en este momento. Está lista para entrar en Doma. Es mansa de abajo. A ver, Joaco, vamos a mostrar los dientes y los aplomos. Esta potranca tiene una pequeña cicatriz nada más que ahora la vamos a mostrar. A ver, gordita. Bueno, gordita, bueno. Ahí vamos a mostrar los aplomos. Es una potranca todavía. A ver, Joaco. Acomodala un cachito más de frente. Acá ven que tiene esta pequeña cicatriz que es un raspón nada más. Es totalmente superficial. Es un rayón viejo. Ahí está. Vamos a mostrar ahí los aplomos. Es correcta de aplomos. Bien. ¿Qué pasa, Peti? Bien, ya Joaquín no la va a domar porque ya le queda chica a él. Ahí está, Joaco. Ahora, hazla trotar si querés un poquito para que vean cómo cabrestea. Una petiza que está gorda, muy bien criada, bien desarrollada. Está en un campo a unos 20 kilómetros aproximadamente de la ruta 2. Ahí estamos. Bien. Ahí está trabajadita de abajo, que esto ya es importante para el inicio de la doma. Que tenga este manoseo, que tenga este trabajo de abajo. Después se va a ir encaneciendo con el pasar del tiempo, porque es bien tordilla. La madre la tordilla y el padre un alazán. Ahí estamos, Joaco. Bien. Ahí está. Sale a venta, se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Ya está lista para entrar en doma. Ahí estamos. Ahí estamos.